Hoy es el día del funcionario público y estamos aquí en Lagosol con todos los funcionarios que pudieron acompañarnos a festejar el fin de la semana de la integridad y en general a convivir y realmente ha sido una jornada maravillosa. Quiero agradecer mucho a todo el equipo de corporativa que logró que estuviéramos aquí y a los más de 50 funcionarios y funcionarias que nos acompañaron. Sin duda la pandemia nos robó de la oportunidad de convivir, de conocernos mejor durante casi dos años. Hoy aprovechamos esta oportunidad, esta hermosísima jornada para conocernos, incluso conocernos, sabíamos los nombres a veces, pero no nos habíamos cruzado en los pasillos. La nueva realidad, la virtualidad, la posibilidad que tenemos de tener vidas más equilibradas entre el trabajo y la vida personal, también nos impone retos para mejorar el ambiente laboral. Hoy ha sido una experiencia maravillosa para vencer esos obstáculos, conocernos y generar dinero. Uno de los mayores orgullos que tendré en mi vida laboral es haber pertenecido al maravilloso equipo de la Secretaría Distrital de Ambiente. Y estoy seguro que como yo, muchos directivos y todos los funcionarios tienen los motivos de sobra para poder sentirse increíblemente orgullosos de la integridad, de los valores con la que trabajamos todos los días en la Secretaría de Ambiente. Gracias a todos y todas por acompañarnos y ojalá en otras oportunidades podamos ser aún más personas en estas jornadas. Qué importante es reencontrarnos como personas, como seres humanos que somos parte de esta gran familia de la Secretaría Distrital de Ambiente. El día de hoy tuvimos la oportunidad de reencontrarnos, de reconocernos y de volver a compartir en la dimensión humana y la dimensión emotiva. Y eso hace que esta familia de la Secretaría de Ambiente cada día trabaje con más amor y compromiso por Bogotá. Bogotá tiene mucho que contar.